Yo jugaría este juego y es en lo que nos tenemos que basar Al final, creedme, chicos, esto es algo que quiero dejar un apunte bastante claro sobre esto En todo el mundo de Crypt y todos los juegos que están saliendo de NFTs Hay mucha gente que sabe mucho de muchas cosas Pero no hay tanta gente que tenga dinero y sepa de videojuegos Y este gusto que nosotros hemos tenido al final, lo que nos dice como gamers es Oye, ¿yo jugaría este juego? Si no tuviese nada que ver con NFTs Si la respuesta es sí, ese va a ser el juego que realmente lo va a petar Actualmente puedo contar con los dedos de una mano Los juegos a los que yo jugaría que son de NFTs sin que fuesen de NFTs Es decir, si este juego no fuese de NFTs, jugarías Si la respuesta es sí, vas muy bien encaminado Este ojo que tú tienes como gamer, mucha gente no lo tiene Entonces por eso la gente apuesta por proyectos que tú ves que son un zurullo